¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En verdad que cultivar la fe no va a ser fácil en este tiempo. Nosotros mismos que somos gente grande, y miren lo que voy a hablar, miren lo que voy a hablar. Soy una persona, y va a sonar medio chocante tal vez para alguno, pero sépanlo entender. Yo vivo de la predicación del Evangelio, y es lícito. ¿Y saben qué? ¡Bum, bum, bum! Estamos chocando contra un mundo de incredulidad. Yo me doy cuenta que el potencial de apostasía está acá. ¿Qué quiere decir? No es que vamos tal vez a negar alevosamente diciendo, no existe Dios, sino con nuestra conducta vamos a vivir de una manera como si fuese que Él no existiese. Y esa es una manera también de apostatar, de negar la fe, que es lo que significa el término. Imagínense que yo que estoy, es como de repente, esas personas, a mí me tocó tener amigos que trabajaban en la albañilería, un tiempo trabajé también ahí. Y de tanto que están trabajando, y levantan el ladrillo, y hacen la mezcla, y es un trabajo mucho de la mano. Tienen la mano tan pesada, que verdaderamente tenés que pensar, digo, dos veces antes de pelearte con un albañil. La verdad que no hay que pelearse, pero estoy hablando en un término así, meramente humano, terrenal, ¿verdad? Porque tienen la mano pesada y si te calzan uno, verdaderamente te pueden tumbar de un golpe, de un solo golpe te pueden tumbar. Pero fíjense, hermanos, cuando nosotros estamos así en las cosas del Señor, como que de repente yo tengo que tener una mano pesada, por decirlo de alguna manera, porque estoy leyendo, hoy estuve preparando, escuchando prédicas, escuchando canciones, cantando, orando, arrodillándome, volviendo a mi escrito, ¿verdad? Escuchando versículos de varias versiones para sacar una versión que verdaderamente traiga así lo que yo necesito en convencimiento para impartirlo sobre ustedes. No estoy diciendo que la palabra de Dios, no estoy diciendo que la palabra de Dios necesite del predicador, porque la palabra de Dios es suficiente en sí misma. Pero recuerden, capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando Pablo, siendo un hombre con revelaciones que yo no tuve, en el sentido de la experiencia que Dios le permitió participar, para que nosotros hoy tengamos la Biblia, Pablo dijo, oren por mí para que me sea dado de nuevo para predicar. Ese sí que habrá tenido las manos pesadas y hablaba en esa misma carta en el capítulo 6, pónganse toda la armadura y habla de todo un contexto bíblico, pensá en la salvación, como si fuese un casco, cuida tus pensamientos, no vaya a tener pensamientos de mundano. Cuidado del orgullo, como una coraza, como la armadura de un guerrero, cuidado con el orgullo, la coraza de que sos justificado por él. Peñite con la verdad y ustedes saben, siempre, siempre, por donde quieras que vas, llevas la buena noticia, como si fuese un calzado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con la fe como escudo y la palabra como espada. La palabra es la única arma que podemos ver, o el contexto de armadura que podemos ver, que es de avance. Decí conmigo, Dios hizo todo lo que vemos con su palabra. Es lo que declara la Biblia. Tenemos que ponernos de acuerdo, digo, con la Biblia, comenzamos a arrancar versículos, páginas, libros enteros. Criendo que son fábulas, creyendo como el evolucionismo, algo que no está demostrado. Ustedes saben, dice, teoría. No es algo que esté fehacientemente demostrado, para decir, así fue. Y la Biblia dice que fuimos creados por él. Conforme a su imagen, en el poder de su palabra. Y con su palabra nos bendijo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Es importante que pensemos en nuestras bendiciones. Es importante que meditemos cuando somos bendecidos. Si vos no estás atendiendo el bien que te viene, el bien que se te hace, vas a incurrir en ingratitud. Y una de las cosas que más amarga al ser humano, que más lo invalida, para que pueda disfrutar la vida, es la ingratitud en el corazón. Cuidado, cuidado. Decirle a quien está a tu lado, por favor. Meditana un poco, un segundo. Hacé memoria en tu bendición. Y los que están casados, mírame. A ellos le estoy mirando a mi bendición. Allá en el fondo está. Se llama Luz Marina Román. ¿Verdad? Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que haya esposa ha hallado el bien. Ha sido alcanzado con el bien mismo de Dios. No, pero vos no le conoces a ella. Pero vos no le conoces a él. Te estás amargando. Cuidado. No estoy hablando de que no hay conflictos matrimoniales. Estoy diciendo, medita en las cosas buenas que Dios te da. Es como de repente esas personas, y no hago de menos la gente que de repente ya nació con un problema, con una cuestión congénita de enfermedad. Pero la mayoría que nos podemos contemplar, que nos podemos mirar en este momento, hoy aquí, en este salón, si hacemos un recuento de nuestras vidas, estuvimos más días sanos que enfermos. ¿Verdad que sí? Y no desvirtuemos todo lo que pueda pasar en relación a un caso específico de un tratamiento, digo otra vez, específico, porque Dios trata de manera muy particular con cada uno de nosotros. Y cuando veo una situación extremadamente difícil, que yo me autoevalúo y digo, ¿será que yo puedo estar ahí? Y prefiero no pensar en eso, para no poner una tentación innecesaria y no hablar torpemente, pero me remito a la palabra, porque dice, nadie va a ser tentado o probado más de lo que pueda resistir. Que cuando Dios permite, esa es la clave. La tentación, Él ya proveyó la salida. El tema es, ¿nos entendemos bendecidos? ¿Das gracias por la comida? Si algunos agradeciesen la comida, estarían de las 24 horas del día casi 18 horas, 16 horas agradeciendo, porque comemos bien en Paraguay, nos alimentamos bien, estaríamos agradeciendo cada dos horas. ¿Das gracias por la comida? En serio, entendiendo, no quiero ser cargoso ni religioso, que tenés que estar así como un ritual. ¿Entendés que en este mismo barco, que se llama Planeta Tierra, tomás un avión, vuelvo a decir, no hace falta tomar un avión e irse a África, tomás un colectivo y te vas hacia el río, hacia la zona ribereña de nuestra ciudad. Y tal vez, no pueden elegir las comidas como si, tal vez, vos lo haces. Agradecena. ¿Das gracias por tu libertad? Yo estuve privado de mi libertad y créeme que cuando salís, al menos si estuviste unos años, cuando salís, parece como si fuese que nacés de nuevo. Así mirás los árboles, los pajaritos. Te parece ridículo, pero si no nos tuviste, no pudiste experimentar, no lo vas a poder comprender. No es exagerado. ¿Das gracias por tu libertad? De que te podés levantar y tomar tus decisiones. Y no me refiero solamente en libertad como la de estar en un reclusorio. Libertad de poder caminar sin vicios, sin la necesidad de estar bajo la bebida alcohólica para poder reír, para poder disfrutar un fin de semana. ¿Das gracias? ¿Lo entendés? ¿Lo comprendés? ¿Das gracias por tu familia, por tus amigos? Estoy hablando de los buenos amigos, no de esa gente que te empuja hacia el error. Estoy hablando de esa gente que si vos conseguís algo, se alegra como si fuese su propio logro. ¿Das gracias por ellos? Tenemos que ser conscientes y meditar sobre nuestra bendición. Porque si no, vamos a caer en el error de no poder abrazar con fuerza, repito, con fuerza las oportunidades que Dios nos da. Las bendiciones son como oportunidades. La Biblia dice muy claramente que tiempo y ocasión acontecen a todos los seres humanos. Y no va a ser la prédica en el sentido de los tiempos de la edad, porque ya he predicado una vez eso, que cada etapa tiene su delicia. Pero verdaderamente, yo he querido tener más de cuatro hijos por lo menos, cuatro hijos por lo menos. Tengo dos y ya me quedo ahí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 46, mi esposa 45 y ya está. No me puedo amargar. Mi bendición son Gabriela y Rebeca. Porque si yo comienzo a divagar en mi mente, no voy a poder disfrutar lo que me toca, lo que tengo. Y no voy a dejar pasar las etapas en mi vida. Y eso se puede abrir como una arista de muchos errores, de muchos errores. Por ejemplo, mirar a una mujer más joven. ¿O no puede pasar? Claro que puede pasar. Le pasa a la gente. Porque hay amargura e insatisfacción en entender las bendiciones y los momentos, los tiempos y las ocasiones que Dios permitió en su vida. Hay que ser agradecido. Hay que abrazar la bendición de Dios. Fíjense conmigo el Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Versículo 2 del Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, decir conmigo, prohibido olvidar. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno. ¿Meditas en el bien que te hizo el Señor? Necesitamos hacerlo. Para poder entender verdaderamente cuál es la bendición del Señor. Porque dije, tenemos que ser agradecidos por la salud, por la libertad, por el trabajo, por los amigos, por la familia, por la casa, por el auto, por todas esas cuestiones, por la comida, por el pan nuestro de cada día que nos ha dado el Señor. Pero esas cuestiones, esas cuestiones pueden ser arrebatadas de nuestras vidas. ¿Sí o no? Nos dice la Biblia, no confíes en la riqueza porque le pueden salir alas como águila y de repente pueden desaparecer. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado, sí ser agradecidos, sí ser agradecidos, pero no fundamentar que toda la bendición del ser humano son los amigos, son la casa, son la familia, son las posesiones. Porque podemos caer en un tropiezo, creyendo que si alguna de estas cuestiones nos faltan, Dios está fallando. que acabamos de cantar, tú no me fallarás, no me fallarás, jamás. Decí conmigo, Dios nunca falla, Él prometió bendecir y me ha bendecido. Lo leemos, para los tres que repitieron, vamos a la carta de los Efesios capítulo 1, por favor vayan ahí. Y antes de leer el pasaje, voy a parafrasear un poquitito el contexto de bendición de lo que vamos a leer aquí en 1, 2, 13, 14 versículos de Efesios capítulo 1. Lo primero que tenemos que tomar es que cuando uno es bendecido tiene que entender que cuando Dios bendice, Él no bendice en parte, Él no te dice, bueno, a este le voy a bendecir así, más o menos, no más. No, pero a uno dio cinco talentos, a otro dio, esas son capacidades. Porque al que ganó dos sobre los dos y al que ganó cinco sobre cinco, le dio el mismo precio, perdón, el mismo premio, entra en el gozo de tu Señor. No le dijo, ah, no, vos ganaste más, vos vas a gozarte más. No, 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 no. Hermanos, yo no puedo alzar lo mismo, le estuve viendo la otra vez a un hermano que alzaba pesa y que estaba alzando, no sé, pero ha de ser más de 100 kilos. No puedo alzar, me voy a herniar, no es mi capacidad, pero sí puedo alzar otras cosas. Puedo alzar la bolsa del supermercado, ayudarle a mi esposa, puedo alzar la máquina para cortar pasto y muchas cosas. Puedo ser de bendición, aunque no pueda tal vez alzar esos 100 kilos. ¿Sos agradecido con lo que podés levantar? ¿Por qué? Porque en ese contexto de la Carta a los Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. No es una exageración cuando decimos que no nos va a fallar nunca. Fuimos bendecidos con toda bendición, ¿saben de qué manera? Para ser con Dios y sin el mundo en el corazón, santo, sin mancha. Fuimos bendecidos para ser legalmente, estamos hablando de un ámbito legal, que si pudiésemos de alguna manera correr una cortina como en la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Jesús, vieron realmente su deidad por un momento. Si pudiésemos correr una cortina y vernos como somos en el mundo espiritual, literalmente como alguien que puede sacar un pasaporte o un documento, literalmente como si fuese que pudiesen sacar un ADN de nuestra sangre espiritual, si se pudiese hacer ese tipo de comparación, diría, hijo del Altísimo, adoptados. La palabra adopción habla de legalidad. Hijos, realmente hijos, bendecido en todo. ¿Saben para qué? Para que nuestras canciones sean aceptadas en el cielo por el Todopoderoso, por aquel que nos creó con el poder de su palabra, pero no nos dejó ahí. A través de su palabra, su promesa cumplida, su bendición en Cristo Jesús, nos presenta delante de él absolutamente vestidos de bendición. Hay procesos en la bendición, ¿verdad? Un ejemplo, Cornelio. Cornelio le dijo al ángel que sus oraciones y sus limosnas, un centurión romano, un militar romano, en el capítulo 10 del Libro de los Hechos. No le pido que vayan ahí, estoy haciendo contexto. Un ente espiritual enviado por el Dios Altísimo. ¿Por qué? Lo voy a decir. Le dice, tus oraciones, lo que haces con tu dinero, ha llegado delante de Dios. Pero le faltaba algo, ser bendecido con toda bendición. Porque su dinero y los buenos recursos. Hubo otro contexto donde, ustedes conocen, los que íbamos a la mesa, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo también un militar romano, un gentil, un no judío. ¿En qué contexto necesitaba un milagro de sanidad sobre uno de sus servidores? Alguien que tenía un afecto muy especial en su corazón. ¿Y saben qué dijeron? La gente que se fueron junto a Jesús para que Jesús proceda a ayudarlo, es un hombre generoso. Ayuda en la iglesia, o sea, la sinagoga. Se ve lo que haces y repercute. Hay gente que es de bendición y también debemos ser de bendición. Pero esas cuestiones pueden terminar, pueden terminar. Cornelio necesitaba la bendición del cielo. ¿Vas a mandar a llamar a un tal Pedro? Mirále un poco que está a tu lado, por favor. Mirále. Ahí está. Pedro, está Pedra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así o no estamos hablando de la bendición? ¿Ustedes piensan que Pedro, Pablo fueron gente especial? Pablo de él mismo dice, el peor de los pecadores no es falsa humildad, es comprensión de la bendición con la cual fue bendecido. Pedro, Pedro, juró bajo maldición, diciendo no conocer al maestro. No, no son mejores que nosotros. Fueron bendecidos. Eso fue lo que pasó en sus vidas. Fueron bendecidos. Valor infinito. Mi hijo, mi hija, tomalo como de parte de Dios si tenés esa predisposición en tu fe, lo que estoy hablando. Que Dios te dice, mi hijo, mi hijo, mi hija, sos bendecido por mí eternamente y para siempre. El término es redención. Es un precio pagado. ¿Cuál es el precio pagado? La palabra se hizo hombre. No lo vamos a poder comprender en su magnitud. Abrazarlo por la fe. La palabra se hizo hombre. Y derramó su vida, su sangre, para comprar tu vida, tu sangre. Y se ha hecho un hijo, una hija de Dios, con una bendición eterna. Que no va a conocer fin. ¿Podés comprender que estás eternamente y para siempre perdonado? ¿Por qué Judas no se salvó? Porque dice la palabra que se arrepintió y devolvió. Acá seguramente hay más uno que tal vez tocó algo que no era suyo y nunca devolvió. Se arrepintió. Y puede estar viviendo como alguien perdonado. ¿Por qué? Porque la diferencia, no estoy diciendo que esté innecesaria la restitución. La Biblia habla. Por eso, saqueo cuando se arrepiente dice, si alguien defraude, le devolveré cuatro veces. Porque es lo que demanda la ley. Pero lo que estoy queriendo decir es que te puedes sentir mal y puedes tratar de restituir. Estoy entregando sangre inocente. Y dice que arrojó las piezas de plata. Allá tú, le dijeron. Es tu problema. Ve cómo solucionas eso vos. Y él no se pudo perdonar a sí mismo. Decí conmigo, orgullo. Hay un eterno perdón. Cuando venía a entregarlo en la noche oscura en el Getsemaní y se acercaba para traicionarlo con un beso y le dijo, amigo. No cualquier amigo. El amigo que dio su vida. Somos en Cristo, somos verdaderamente bendecidos. Y cuando sos bendecido en Cristo, créeme que ya no necesitas nada. Estás completo. Trabajamos porque en la bendición de Cristo dice que tenemos que ser productivos, ¿recuerdan? De tal manera que no solamente tenemos para sostener a nuestra casa, sino también para extendernos hacia las necesidades genuinas de aquellos que nos rodean y podemos ayudar. No solamente tenés la bendición de abrazar dignamente, sanamente, pudorosamente a un hombre, a una mujer, casarte. No solamente tenés la bendición de criar hijos que crean en Dios, gente temerosa del Señor, que tienen la dicha de separar lo bueno de lo malo. Y la escuela, la educación, en la cual son enseñados a escoger lo bueno. Pero repito, todas esas cuestiones pueden desaparecer. Mi ejemplo, siempre, uno de los más elocuentes que podemos encontrar en la Biblia es la historia de Job. ¿Verdad? su posición, sus bienes, sus hijos, su esposa, su salud. Pero al final, en el capítulo 44, Él dice, ahora mis ojos te ven. Él fue salvo, Él fue bendecido en todo, por la fe en el Todopoderoso. Es una sabiduría que es aborrecer lo mal, que te da una inteligencia. ¿De qué manera? La inteligencia con la cual Dios te bendice es la capacidad para usar los recursos que tenés para el bien. Usar las capacidades que tenés para la justicia. Esa es la sabiduría de Dios, aborrecer todo aquello que ofende a Dios. Y aquello que ofende a Dios hace mal al prójimo. Y algunas veces ni siquiera son cuestiones que hagan mal al prójimo de una manera tan alevosa como venderles drogas. Eso no hace falta que se explique, eso está penado por la ley, ¿verdad? Si no ser un mal ejemplo. ¿Cómo llamarse cristiano y andar emborrachándose? Porque el Espíritu del Señor nos dice por medio de su palabra, no te embriagues con el alcohol. Dale las riendas más bien de tu vida antes que el alcohol al Espíritu, a la palabra. Sé sabio, tené conocimiento, un entendimiento espiritual de lo que te espera. Decí conmigo, herencia. ¿Para qué la herencia da una seguridad de alguna manera? Porque vos sabés que tenés un recurso ahí que en algún momento dado podés disponer de él. herencia espiritual que es un sello, una convicción que brota desde nuestro interior hacia afuera. ¿De qué manera? De la manera en que vivís. Sos o no un hijo de la luz. Estás caminando en el poder de la resurrección de Cristo. Hay una redención que aún falta completarse, no la que ya se consumó en la cruz en relación al sello del Espíritu Santo, que te convence de error, que te convence del amor de Dios, de que sos legalmente su hijo y que te convence de que él te da capacidad para vencer al pecado, sino que este cuerpo de pecado será puesto a un costado. ¿Nunca te pusiste a pensar en eso? ¿Que vamos a sembrar en corrupción y cosecharemos en gloria? ¿Que sembraremos un cuerpo animal, así dice la carta de los Corintios capítulo 15 y cosecharemos uno espiritual? Todo esto que lo hablé, Efesios capítulo 1, quiero que vayan ahí, lo leemos, voy a poner un poquitito de énfasis en los puntos que resalté mientras iba conversando en favor de lo que quiero que hoy Dios establezca en tu corazón de que eres un hombre, una mujer bendecida por él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí parece que nosotros no estamos todavía como hijos. Comienza, comienza la bendición. ¿Recuerdan? Cuando Dios mismo jura no habiendo nadie mayor a él, jura por él mismo diciendo bendeciré en tu descendencia, en tu linaje habrán un linaje real a todas las familias de la tierra. Decimos por fe, hablaba de mí. Créelo, por favor, lo leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición ¿de qué tipo? Espiritual. ¿En dónde nos posicionó? En las, en los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por mérito? por Cristo en él, en Cristo. ¿Por qué? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Dios pensaba bendecirte para que fueses santo. ¿Qué quiere decir santo? ¿Saben qué? Sin mundo, sin mundo en tu corazón y sin mancha delante de él. ¿Saben qué quiere decir? Presencia de Dios en tu corazón. Vivir con él. Está hablando de una vida que no se equivoca. ¿Acaso Jesús no sabía que Pedro habría de fallar? ¿Pero cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro amaba al Señor. Judas amaba más su bendición. Decí conmigo, bendición terrenal. Pedro amaba la bendición espiritual que es en Cristo Jesús estar delante de él. En amor continúo leyendo versículo 5 habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos legalidad, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Vieron cómo nos trasladaron ya a una posición diferente a través de la bendición que es por medio del nombre de Jesús? ¿Por qué sucedió esto? Sucedió por el puro afecto de su voluntad. Decí conmigo, Dios simplemente quiso bendecirme. no te mereces. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Gracia qué significa? ¿Para qué lo sabemos? Un regalo que alguien no puede ganar ni merecer. Con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención, valor eterno, infinito por la sangre del eterno, del amado del cielo. Continúo leyendo. El perdón de pecado, un perdón eterno, según las riquezas de su gracia, que hizo sobra abundar para con nosotros en toda sabiduría, que era sabiduría, aborrecer lo malo, inteligencia, usar tus recursos para el bien de los demás, para lo que es justo. Nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer bendición espiritual, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Versículo 11 tuvimos herencia, versículo 13 dice la palabra de Dios, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Garantía, es las arras de nuestra herencia. ¿Cómo sabes que te pertenece algo en el cielo? Te predicaron de Jesús, de su sacrificio en la cruz en favor de tu eternidad, lo abrazaste por la fe, cuando lo abrazas por la fe, tenés convicción de pecado y no solamente convicción de pecado, Judas estaba cerca, entregué sangre inocente, tenés convicción de justicia, te abrazás del perdón eterno. Ese es el Espíritu Santo. Si eso sucedió, decí conmigo, comienza la guerra de la bendición. Es así, comienza uno a combatir, a manifestar que ha sido bendecido, a manifestar que verdaderamente el favor de Dios le ha alcanzado herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, hace una referencia de lo que será el día de la resurrección, forma como una promesa que indica la redención futura, aunque los creyentes no hayan experimentado aún la redención completa, vuelvo a decir, en la carne, porque nuestra carne mora el error, Dios llevará a cabo la redención final. tu bendición es entender de que el sepulcro no va a retenerte, de que te vas a levantar, de que aquellos que murieron creyendo en Jesús, ellos se levantarán primero, y los que hayan quedado hasta ese momento, si somos nosotros, seremos transformados en el aire para recibir al Señor. Carta de los Tesalonicenses capítulo 4. ¿Cuál es la fuente de tu bendición? ¿Es Jesús o es el mundo? En el libro de números ustedes pueden conocer una historia donde un rey quiere maldecir al pueblo de Dios y trae a un hombre que era amador del dinero. No se puede servir a dos señores. Un hombre que tenía dones espirituales que literalmente podía entender lo que Dios había decretado su bendición. Este rey lo contrata, le promete muchas cosas para que maldiga a Israel porque entendía que era como un vidente que tenía poderes espirituales y como estaba en guerra con Israel él quería maldecirlo para poder avanzar sobre el pueblo de Dios y él dice no maldeciré al pueblo porque es bendito. Número 23.8 Pero si somos benditos tenemos que vivir como tales. Guarda eso como un paréntesis ahí en tu corazón, una convicción. Vos sos un bendito de Dios, tenés que vivir como tal. Fíjense lo que pasa en el versículo en el capítulo 23 del libro de Números. Él es la primera vez donde vamos a ver que no puede maldecir porque Dios le dice que son benditos, Dios les bendijo, no puedo yo ir en contra, no puedo revocar lo que Dios ha ordenado y comienza a bendecirlo. Y este rey le dice enojadísimo, le dice te llamé para que los maldigas y no lo estás maldiciendo sino que los estás bendiciendo. No podía Balaam, no podía ir en contra de lo que Dios había establecido. En el versículo 23, siempre ahí en el capítulo 23 también, en un momento dado dice que a este pueblo cuando va una segunda vez, tres veces ofrecen sacrificio para que se pueda abrir la boca de Balaam en maldición para con Israel. Esta tercera vez le dice ahí en el versículo 23, ni la brujería, ni la hechicería, a estos nada les puede hacer. Y van a otro monte, vuelve a ser llevado ya en el capítulo 24 y de una manera hace como una profecía y antes de comenzar a hacer la profecía de lo bendito que eran los del pueblo de Dios, los del pueblo de Dios. Él decía en el capítulo 24 versículo 9 bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. En números 25 9 vemos que la palabra habla que hay 24 mil muertes. ¿Saben por qué? Se habían acostado en fornicación con mujeres madianitas y fueron en pos de ellas para adorar a el peor y vino una peste hasta que se hace una justicia y son atravesados una israelita con una mujer de mala vida por una lanza. Si uno no tiene el espíritu de la letra va a pensar que es mera violencia. Y para los que nos puedan estar escuchando en sus hogares nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Podemos ver que Israel de alguna manera hasta ahora están en estos principios espirituales de no contaminarse. Contaminarse. Ser igual que los pueblos vecinos idólatras que adoran falsas deidades. Pero esa lanza había hecho una justicia de un celo de Dios. Porque la bendición de Dios te cela. por eso dice para ser santos y sin mancha delante de él. Si somos benditos tenemos que vivir como tales. Dice la Biblia mi refugio, mi pronto auxilio, mi libertador, la fuerza de mi salvación. salvados de que de la mentira, de la fornicación, de la codicia, de los vicios, de la ira, de todo aquello que es la ramificación de la incredulidad, de no creer que Dios te bendijo en su Hijo Jesús. Porque esa incredulidad se manifiesta en toda forma de pecado, no creer que has sido justificado, de que has sido bendecido por él. Deuteronomio capítulo 11, fíjense, deuteronomio no tengo acá mis quejos, lo voy a abrir acá en mi Biblia, capítulo 11, versículo 26, dice Dios en su palabra, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la bendición si oyeres los mandamientos que Jehová vuestro Dios yo hoy os prescribo. Tienes que escoger. Si sos bendecido por Dios, viví como tal. Si sos bendecido, bendecida por él, viví como tal. ser libre de la incredulidad, ser libre de los deseos, de las pasiones engañosas, de la carne, de la codicia de este mundo, de la rebeldía. Eso es lo que dice su palabra en la pequeñita carta que escribe Judas, uno de los hermanos del Señor, en el versículo 11, el error en el cual cayeron Caín, Balaán y Coré. ¿Qué representan? Representan los obstáculos para que puedas vivir en tu bendición, representa todo aquello que no te conviene escoger, es escoger maldición, rebeldía, que es como adivinación, es lo que le dice Samuel al rey Saúl, cuando él decide desobedecer la palabra de Dios, tu conducta es como ir al brujo que te eche las cartas y pretender que eso va a ser tu bendición, es una obstinación, es una rebeldía, eso representa Coré, rebeldía, Balaán, amor al dinero, si amas más el dinero que la bendición que te espera en el cielo, no vas a abrazar toda la bendición, no vas a desarrollar toda la bendición que Dios tiene para tu vida aquí en la tierra y el celo, la ira, el desánimo que es lo que representa Caín, son obstáculos en nuestra naturaleza caída para poder entender de que estamos siendo bendecidos, le abro un poquito mi vida, estoy terminando, en un momento dado ya conté varias veces esto, no me hago mucho favor, pero el punto no es hacerme un favor acá, sino de darte esperanza de que si Dios puede bendecir a un hombre así, puede bendecirte yo ya tenía mi tiempo, mi trayectoria voy a decir acá en la iglesia y bueno la fidelidad de alguna manera como que pudiese yo reclamar algo y llega un hermano que verdad yo le amaba porque el Señor nos regala eso, el amor fraternal, somos una familia que va a perdurar eternamente, recuerdan perdón eterno, redención, es algo que está genuinamente en nuestros corazones, pero que pasa en un momento dado se necesitaba promocionar a alguien en medio del servicio de la iglesia y yo creía que yo era merecedor de ese espacio pero sin embargo le terminaron dando a aquel otro que entre paréntesis súper preparado toda la historia y eso más envidia más competencia me generó y me hacía mal nosotros somos medio pastelosos acá en la iglesia verdaderamente cuando nos saludamos a nosotros nos encanta saludarnos con besos con abrazos es un proceso de mucha sanidad y liberación también especialmente para esta parte del continente donde casi es como no sé como ser del otro equipo solemos decir mucho contacto físico así no sé si está borracho pero así medio sanito así medio bien vestido con traje eso medio eso medio raro acá más que vencedor es así y no hay nada raro no somos el otro equipo tampoco y nos abrazamos y nos besamos y da gusto poder manifestar ese cariño literalmente nos besamos con este varón acá en el alma nos amamos pero yo ya no lo podía hacer seguía besándole pero ya no sé si era el beso de juda y encima ni tenía la culpa porque él no pidió él entró ahí porque se le ordenó él solamente obedeció pero el conflicto era mío ¿cómo escapé? decir conmigo mi bendición está en la biblia me fui a la biblia no puede vivir un bendecido un siervo del señor señor en celos en envidia en competencia en amargura del alma porque se cumplía la oración del señor o el pedido que el señor hacía en relación a lo que se tiene que orar oren por los obreros porque la verdad la mies es mucha más los obreros poco y ver cumplida esa oración gente que viene a servir y yo tenía acá el conflicto corría mi bendición corría la biblia y leí esto hayan vosotros este mismo sentir que hubo en cristo jesús versículos previos del capítulo 2 de la carta a los filipenses dice nada hagáis por contienda o por vanidad por vanagloria humana antes estimad a los demás como a superiores literalmente me soltó ahí como una garra así de algo que me apresaba como era como una cacería como que me estaban cazando el alma nadie se da cuenta yo sí y con el correr del tiempo se iba a notar se soltó ese cazador fui libre lo besé ayer dijo que te pasa no le digo no pasa en serio fue precioso abrazarme no de mi hermano también de mi hermano pero fue precioso abrazarme de la bendición con la cual fui bendecido desde antes de la fundación del mundo porque él siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse en el versículo 5 sino que se despojó a sí mismo no vamos a entender porque no somos Dios pero siendo en condición de Dios se hizo hombre y estando en condición humana se hizo siervo y yo compitiendo por un lugar yo lo que me merezco es tener ese micrófono y hablar porque ahora yo estoy más preparado que ridículo podemos ser pasan las familias pasan entre los esposos entre los hermanos si somos gente bendecida vivamos como tal ¿por qué caeremos en la rebeldía de Coré en amor al dinero como Balaam ¿por qué entraríamos en la amargura de Caín de una falsa religiosidad al punto de tener la capacidad de matar a su propio hermano ¿por qué visitaríamos esas cuevas oscuras de Judas de incredulidad de que Jesús nunca dijo mentira y que si él dijo amigo es porque la puerta del perdón eterno estaba abierta también en favor de él así como está abierta en favor mío y hace unas décadas atrás privado de mi libertad yo creo que ni el más no sé ni el más optimista ni el más visionario no sé ni Balaam no iba a ver de repente que yo iba a estar predicando hoy aquí en una iglesia para la gloria del Señor lo digo en serio una iglesia referente en medio de nuestra comunidad de fe cristiana evangélica teniendo un espacio asignado trabajando con matrimonio trabajando en otras iglesias hija en el ministerio hombre fui bendecido lo creí me abracé y aunque algunas veces pensé que eran mis fuerzas a medida que voy madurando en mi fe entiendo que es él el que nunca me falló porque prometió bendecirnos amén damos un aplauso al Señor porque prometió bendecirnos y no falló no debemos evaluar nuestras bendiciones en las situaciones pasajeras por favor no cometan ese error ese es un error de gente muy nueva en la fe estamos muy felices como iglesia como estoy encargado de la obra en San Antonio tenemos más de ciento no recuerdo ahora tengo acá en el 115 118 gente inscripta en tres días de la semana para la escuela bíblica acá en la central tenemos más de 700 personas inscriptas digo bien para la escuela bíblica es un avivamiento gente que fundamenta verdaderamente su forma de entender la fe su forma de comprenderse bendecido en la palabra es gente que difícilmente va a tropezar va a entender verdaderamente que siempre fue él tenemos que evaluar nuestra bendición no por las situaciones pasajeras porque ahí se pueden presentar enfermedades y situaciones sin fil tenemos que evaluar nuestra fe por los frutos que esas cuestiones pasajeras van a generar en favor de nosotros y va a producir recalco va a producir un fruto eterno lo quiero leer está en la primera carta a los corintios capítulo 4 vayan porque estamos terminando pueden pasar los de la alabanza por favor primera carta a los corintios capítulo 4 me posiciono rápidamente yo también aquí en mi biblia voy a leer dos versículos el versículo 17 y el versículo 18 dice la palabra de dios está en la primera carta a los corintios capítulo 4 17 18 dice pero esto mismo os he enviado a timoteo que es mi hijo amado creo que anoté mal si anoté mal va a ser segunda carta a los corintios si segunda carta a los corintios discúlpeme anoté mal el mismo quejo nos vamos cuando estemos posicionados ahí van a entender que anoté mal que tiene que ver con lo que hice como introducción antes de leer esta porción bíblica dice la palabra de dios versículo 17 y versículo 18 porque esta leve tribulación parece que son palabras que no se pueden conjugar tribulación ninguna tribulación parece leve pero cuando se refiere leve se refiere a todas estas cuestiones cuestiones digo pasajeras las que vamos a experimentar en sensación de dolor de dificultad en la carne que implica también nuestras emociones hay mucha gente que está enterrando a sus seres amados en el tiempo del COVID fue algo muy muy difícil teníamos sepelios casi todos los días nos repartíamos con los pastores y en los hospitales también pero créanme que los testimonios tanto en los sepelios como en esas situaciones por donde algún motivo dios permitió que accedamos a esas personas en su lecho enfermo ese lecho de hospital ese lugar de agonía de dolor de separación de genuino llanto familiar se convertía en uno de los momentos donde la fidelidad de Dios se manifestaba con mayor poder estaban siendo salvos perdón eterno arrepentimiento para abrazarse genuinamente de Jesús no lo vamos a entender en esta vida si miramos solamente las cosas pasajeras por eso Pablo le invitaba a los cristianos que estaban en Corintio y leo otra vez el versículo 17 esta leve tribulación momentánea que va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿cómo será eso posible en nuestra vida mi hermano mi hermana no mirando nosotros las cosas que se ven sino que tenés que mirar las cosas que no se ven tu corazón se va a presentar delante de Dios desnudo y las situaciones difíciles especialmente las difíciles hace que nuestro corazón se vista genuinamente de la bendición de Jesús no mirando nosotros perdón no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven esas son eternas oír la palabra de Dios te da la bendición te activa los dones Santiago 1 17 dice toda bendición toda buena dádiva todo don perfecto desciende de los altos desciende de tu padre no mires las bendiciones terrenales porque la verdadera riqueza según proverbio 10 22 es la que viene de Dios no es una riqueza monetaria es tu riqueza de persona cuál es tu riqueza de persona caminar como si fuese que la gente le está viendo a tu señor a Jesús eso es ser ser rico querés dejarle bienes invaluables a tus hijos seguro yo lo quiero pero lo más valioso que le vas a dejar es que le pueda tu hijo o tu hija tu descendencia conocer al salvador al perdón eterno a la herencia a la adopción legal a la sabiduría y a la inteligencia a la eternidad al amado del cielo con el cual son acepto a través tuyo eso eso es ser bendecido amén nos levantamos en bendición Dios está con nosotros quien lo cree amén Dios está con nosotros y no solamente con nosotros está en nosotros cuando se consumó el sacrificio y el Señor dejó la tumba vacía soplaba sobre sus discípulos y desde entonces la iglesia del Señor gente que cree en su nombre se convirtió en el templo del todopoderoso el Espíritu Santo vino a morar en nosotros las arras el sello la garantía de que hay una bendición eterna no sos menos que eso no voy a poder explicar todo lo que implica abrazarlo por la fe amén cantamos antes de despedirnos el Señor nos ministre en el corazón espero que vayan bendecidos a sus casas